La clave es la operación por YPF Agro de la empresa, del fideicomiso que va a conducir la empresa. YPF Agro ya tiene una participación importante en los canjes, es un gran proveedor de insumos agropecuarios, quizás uno de los más importantes, tiene el 50% del mercado de gasoil y tiene una red de distribución que está en todo el país y es mejor que cualquier otra red de distribución. Por consiguiente puede llegar a todos los productores ofreciéndole ventajas financieras, ventajas de canje y evidentemente eso puede modificar mucho la formación de los precios porque no todo lo va a decir el precio que esté en el contrato, porque puede haber modificaciones en materia de beneficio financiero, beneficio de canje, beneficio de entrega, etc. O sea, quiere decir que es probable que se haga mucho menos transparente el mercado a partir de la operación con YPF. Aparte, YPF tiene acceso a prefinanciación de exportaciones. La clave del negocio agrícola, 80% son exportaciones, es obtener prefinanciación de exportaciones. YPF tiene en ese sentido una espalda igual o más grande que la que tenía Vicentín cuando funcionaba bien. Así que otra de las formas de abastecer divisas y manejar el mercado de cambio puede ser por el ingreso oportuno y condicionado de esas prefinanciaciones de parte de YPF. Finalmente, como Vicentín estaba en rubros tales como el vino, biodiesel, etanol, carne, vacuna, algodón. Bueno, esos son rubros de mercado interno, de consumo interno en su mayoría. Claramente ahí puede haber una distorsión en la formación de los precios al tener cada uno de los productores de estos rubros una competencia desleal que venga de una empresa estatal que obtenga recursos de manera distinta a la que obtiene recursos un productor común que funciona competitivamente y no tiene el auxilio del Estado. Quiere decir que la competencia desleal se puede dar por los dos lados, en la formación de precios de los productos exportables y en la formación de precios de los productos que van al consumo interno. ¿Por qué? Porque es muy difícil competir con un competidor desleal que no se hace cargo de las pérdidas y solamente trabaja con las ganancias y con la captación de mercado, cuyo oficio va a ser seguramente obtener la mayor cantidad de divisas para el Estado Nacional. Nunca es el momento oportuno para una expropiación de dudosa juridicidad. O sea, yo creo que es muy difícil que se pueda conseguir una expropiación de esta manera a una empresa cuya expropiación no hay ningún motivo serio para efectuarla. O sea que claramente el hecho que se haya tomado esta decisión ahora es una señal de lo que va a ser el modelo de negocio que va a tratar de manejarse desde el Ejecutivo Nacional para la pospandemia. Esto puede ser el comienzo de una seguidilla de intervenciones porque mañana el gobierno puede decir expropiese tal cosa porque es utilidad pública o expropiese tal otra porque genera divisas. Cualquier razón puede ser atendible si va a haber arbitrariedades en materia de expropiación. Y obviamente que no es el momento oportuno en el sentido de que el presidente Fernández la semana pasada le había dicho empresarios privados, dueños de empresas, que no iba a hacer esta clase de cosas, no iba a pedir a captar acciones empresarias ni a interrumpir la actividad normal capitalista de las empresas argentinas. Y bueno, esta semana hace eso. Guzmán, por otra parte, como ministro de Economía, le dice a los bonistas que la Argentina no puede pagar más porque tiene una deuda muy grande, insostenible, etcétera, etcétera. Y finalmente el Estado se hace cargo de una deuda de 1.350 millones de dólares. Parte de ella es con el Estado mismo, pero francamente dejar de cobrar una deuda no tiene demasiado sentido. Bueno, YPF Agro es una empresa de YPF. YPF es estatal, pero tiene participación accionaria privada. De hecho, cotizan las acciones en la bolsa de Nueva York. Así que es una empresa que, de dudosa eficiencia, tiene una deuda muy grande, mucho más grande la deuda que tiene Vicentín. Y además, lamentablemente, en este momento la empresa no vale nada por las razones que todo el mundo conoce de que los activos argentinos se han devaluado notablemente al entrar la Argentina en default y al tener todos los problemas macroeconómicos que tenemos, como el control de cambio, etcétera, etcétera. O sea, la discusión sobre eficiencia empresaria privada versus eficiencia empresaria pública me parece que no tiene lugar. Acá se hace una participación de YPF porque YPF tiene, como decíamos, una red de distribución importante, tiene acceso a los mercados, tiene acceso a prefinanciación, tiene acceso a toda la región del país y domina mercados importantes de insumos, que el gasoil es un insumo principal del sector agropecuario. Además, YPF socia con la empresa canadiense que es dueña de ProFertil, así que está vinculada al rubro fertilizante. Manejando combustible y manejando fertilizantes hay una forma muy importante de conseguir no eficiencia, sino captación de mercado y, en todo caso, eficiencia en el logro de más divisas por la mayor originación de granos para exportar.